¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa, a su canal El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika y Sarai y pues les damos la cordial bienvenida a un video más. En esta ocasión les vamos a mostrar el pedido de abón de campaña 10. Así que tomen asiento, pónganse cómodos y comenzamos. Esta es una crema para manos hidratante con avena y extracto de vainilla con vitamina E de 75 gramos. Dice que hidratación durante 24 horas. Es esta. Este que dice que es una tobillera Rafa. Vean, esta es para los tobillos. Se sienten bastante gruesas. Dice que son hechas de poliéster 50% y 50% de polipropileno. Esta crema, otra crema. Dice crema suavicente perfumada contiene 50 grados. Gramos. Grados. ¿Qué más? Y te toques. Tú. A ver. Loción perfumada para el cuerpo. Contiene 90 mililitros. Cruz. Es esa de tres serie. Sí. Ahora vas tú. Es seco. Sí. Este es un collar de... Cruz. Cruz. Es una cruz de Cristo. Sí. ¿Está bonita? No sé, pero puede ser. Tiene que estar bonita. ¿Esta no ha pasado, verdad? No. Ah. Esta está bonita. Bueno, ¿es esta? Sí. De hecho, te la enseño por aquí. Es una pantaleta fitba de la cintura a medio muslo. Aquí viene. Así, boquitos. Con soporte en el vientre. Ajá. Vamos acá. Ajá. Este. Uno por uno. Ajá. Ah, este. Ten. Te toca. Este roulette de elegante y el perfume está aquí. Aquí está el perfume. Y aquí está la crema. Y viene así el set. Elegante. Mucho más. También este. El exotic waters. Y viene con su set. Nada más. Es un roulette. No, así así viene. Solo. Este viene así. No viene solo. Viene con esta crema. Ah, con esta crema y. Es que no veo el perfume. Es la que les enseñé, ¿eh? No creo que es por separar. Se roulette. No. No viene. Nada más tiene este roulette. Détenme. Ahí. No, no viene. No. Nada más tienen estas dos. Que es la. Crema y el roulette. Sí, y el roulette. Ajá. Y ahora de este lado. Les muestro esta crema de Avonquer. Dice nutrición con glicerina y aceite de almendras. Loción corporal. Pierna normal. La seca de un litro. Es esta. Bien. Bien grandota. Muy gigante. Vamos a ponerle las cosas acá atrás. Aquí está el. El perfume. Y viene con. Bueno, aparte no es en set. Vienen por separado los precios. Pero es la crema y el perfume. El perfume dice. Agua de perfume spray. Con atomizador de 50 mililitros. El de 3L. Viene lo que es este masajeador para rostro. Tiene al vez. Verde. Así es el rodillo. Ven estas bolitas. Asistencia y su agarradera. Su agarradera. Ajá. Sí, se ve bien curioso, vean. Gracias. Ajá. Ya los quiero. Es para la cara. Encargaron estas lociones de Attraction. For him. Para él. Dice agua de toilet en spray. De 75 mililitros. Son estas dos. Acá hay otra. Son tres. Tres. Encargaron este. Que es una base de maquillaje en crema para rostro de la línea Flawless. El tono es Light Caramel. Es este. Ya saben que viene de negro. Es en crema o en polvo. Me parece. Y este sale bastante bueno, chicas. También un paquete en el que viene. Déjenme, me llamo. Esa. Esta. Tienen estas dos lociones. Dale para acá. Estas dos son nuevos lanzamientos que vendrán en el catálogo de campaña 11. Se llaman. Son de Secret Fantasy. De las que vienen de tono rosita. Pero ahora vienen así. Una blanca y una roja con negro. Los aromas. Ya se los estaré comentando en el siguiente pedido. O aquí mismo les voy a estar dejando las notas que tienen. Y viene ese paquete de esas dos lociones con estas dos. Y arriba de mi casa. Encargaron también esta. Dice mascarilla en gel nocturna con ácido hialurónico y antioxidantes. Es esta. Ah, vienen también esas lociones de Snob. Con su, cada una con su desodorante. Guau, muy buenas. Viene este paquete de loción Oslo. Vienen estas dos. Grande y chiquita. Ajá. La grande es de 100 mililitros y la chiquita es de 75. Vean. Así. Muy buenas. Muy buenas. Ah, no. Es de 168 mililitros esta. Y esta sí es de 75. Vean. Así. Muy bien. Muy bien. Encargaron lo que son tres desodorantes de los perfumados. Líquidos perfumados. Son estos tres. Para que no nos chille la ruta. Yo no los encargué. Me los encargaron. Yo ya no pedí nada, chicas. Ya no puedo pedir nada. Encargaron también este set. Ay, de mi perfume favorito. Huele bien rico. Es este. Ajá. Con la crema. Es el set así. Ay, ese perfume como le encanta a mi mamá. Y a mí porque lo he olvidado. Este que dice iluminador líquido para rostro y cuerpo. Es este de la nueva línea de Marc. Vean. Muy bonito el envase. Yo pensé que iba a estar chiquito. Y dice que su vigencia es al febrero. Febrero del dos mil veinticinco. Bastante bien. Padrísimo. Y dice para rostro y cuerpo. Ay, qué padre. Vean el taponcito. La presentación está bastante bonita. Y vamos a hacerlas para acá. Así. Así, ya salen. Luego encargaron también esta crema. Dice nutrición intensiva con aceite de oliva y vitamina E. Es esta. Es esta. De trescientos cincuenta mililitros. Viene esta loción. Dice look limitless. Bueno, esta. Para mujer. De cincuenta mililitros. Muy bonito el. La cajita. Muéstrales tus joyitos. Aquí está mi factura. Y los catálogos. Pero mientras el pequeño les va a mostrar. El de basar. Es campaña once. Hasta agotar existencias. Muéstrales. Este. Este. Dice todo. Esto. Ajá. Pero en este si me atardo. Me atardo mucho porque ya tengo que hacerlas. Ay, disculpen el ruido de la moto. Ajá. Así. Así. Ay, me maraste. No, no te toques. Así. Agárralo. Y acércalo. Así. Vean los productos que vienen. Ah, es el que lado. Estoy listando de aquí. Vean esto. El iluminador. Ay. Sí. Sin tirarlo. Los polvos. Tienen ofertas de Marti Abonchú. Ya saben que los productos del follito de basar son hasta agotar existencias. Este perfume huele muy rico. Me guste para las celulitis y las boobs. Esto que es. Tinte. Tinte y shampoo. De chile. De chile, Willy. Ah, no, de chile. Dice, me doy muchas nachas. Ahí son los calzones. Mamá. ¿O no me dijiste eso? No. Oígala. Oígala. Ella lo dijo, eh. Ajá. Sí. Dice, vienen muchas nachas, le digo. Están enseñando los chones. Tienen una idea de cómo son. ¿Qué creen que el calzado sale muy bueno el de abón? Pero sí deben de pedir su talla o un número un poco más grande para que no haya ningún problema. Y les queden cómodos. Y pues es esto. Y este fue el folleto de basar campaña once. Me enviaron este de ofertas. Vean ese paquete. Viene todo esto. Mi oferta. Y finalmente este folleto. Este paquete también. En campaña once válido. Permítanme. Ay, disculpen. Y de campaña abón contigo. Este es campaña doce. Este es nuevo en lanzamiento. La crema de avena. Que como la de manos que les mostré. Yo compré la crema del demo. Y pues viene este paquete. Luego, permítanme. Sí. Sigue este. Las hojas de los productos de Anew. De Anew. Cremas. Opertas de cremas. Ya nomás te vi media carita. Cremas y más cremas. Te ganas. Un juego de cuatro vasos. Muy bello. Vean. Aquí están los premios por vender las cremas. Miren por vender licuadora. Ah, no. Por vender vasos hasta licuadora te ganas. Vean. Este set. Exotic. Hay un nuevo. Va a haber nuevo el lanzamiento, chicas. Este tono naranja. Este Exotic Warriors de naranja. Como color naranja dice que es floral frutal con toronja, lirio del valle y ámbar. Es este nuevo lanzamiento. Para que se vayan previniendo, chicas. Muy bueno, muy bueno. Vienen productos Power State de oferta otra vez. Vean. Para que le digan a su representante. Déjamelo hasta el precio. Vas a tener muy buenas ganancias. Si no tienes al precio. Yo así le hago por lo general. Los dejo al precio. Y me quedo yo con el premio. Y ambas ganamos. Vean. Ya viene la crema hidratante con el bloqueador en spray. O hay este set del spray con la crema. Y se gana uno un juego de toallas. Vean. Las lociones para el papá, para el novio, para el amante. Ah, no. Vean. Ahí está. Para el jefe. Vean. Ay, disculpen. Disculpen el ruido. Es que ahora las vecinas de ahora son muy comunicativas. Están plática y plática. Desde temprano. Vean. Ay, la nueva presentación de las cremas ya vienen más grandes. Como que convienen más. Así de este tamaño. Vean. Este es venta de esos productos también. Luego de este lado. Juegos de toppers. Vean. Ahí está. Muy bonitos toppers. La colcha. Eso. Vean. Vean. O vienen. Wow. Toppers de mariposa, chicas. Vean qué bellos. Las que son fans como yo. Déjenme su dedo arriba. Y pidan sus toppers de mariposa. Vean. Vean. Están bien bellos. Bien chulos todos. Vean. 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 Oye, música de fondo es la de aquí enfrente porque ya está poniendo su música. Ah, sí. Aquí pone música bien tempranísima. Me quejaba de mis antiguos vecinos aquí. No, hombre. Todos ponen guerra de música. Vean. Pero pues ya no me molesta. El chiste es que ponga música de la que también me gusta. Vean. Nuevo lanzamiento. Black Suede Secret. Wow. Déjate atrapar con mi vibrante y enigmático aroma lleno de seducción. Wow. Maderosa ambarada. Pulpa de manzana roja. Tanca lactona. Y acorde de cuero negro. Wow. Esta debe oler riquísimo yo creo. El nuevo lanzamiento. Los bloqueadores solares. Los labiales. Estos son nueva línea. Dice color mate intenso y son rojas de diferentes tonalidades. Estos, estos de Avon True. Muy bueno. Y aquí una nueva variación. Se llama Attraction Game. Y viene la de hombre y la de mujer. La de hombre es maderosa frutal. Dice que contiene moras, néctar de pera y pimienta rosa. Ah, no estás para mujer. Y la de hombre es maderosa frutal. Contiene pimienta, chocolate y madera. Wow. Han de oler muy bien estas dos. Y próximos lanzamientos para campaña 12. Y también está este. Vean. Estos platitos. Y está también así. Aquí se conoce. Son ofertas. Permítanme tanto. El sabor. Miran. Es este. Es este. Para que lo vean bien. Más seco. Hasta ponen comida. Estos nos antojan. Los billetes. O sea, ¿por qué ponen eso de billetes? Pero bueno. Estas toallas. Está gigante. Estos platos. Los platos, ¿eh? No creen que la comida. Y estas lociones. Dice mi mamá que esta huele rico. Y de este lado. Lo pongo así. Ahí miren. Están peleando con el pollito. Así miren. Así. O sea, si se note. Pero ahí está. Por si quieren ingresar a Abón, chicas. Déjenme sus comentarios. O mándenme. Mándenme su red social. Y ya me pongo en contacto con ustedes. Para ayudarlas a ingresar a Abón. Y ya está ahí. No importa de qué lugar de México. Me pueden contactar. Ay, disculpen, chicas. Perdonen. Es que tocó la basura. Ah, me quedé en esto. Bueno, este es el pollito para las de nuevo ingreso, chicas. Vienen los premios y todo. Y estos son los catálogos nuevos de Campaña 12. Estos. ¿Vale? Muéstrales. Son estos dos. Y pues ahora sí. Eso sería todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si está así, no olviden regalarnos su like. Para que yo les siga subiendo este tipo de videos. De mis pedidos de Abón. Y pues, les mando muchos besos. Adiós. Muchos abrazos. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Y pues, ya saben que es de gran ayuda que compartan. Y se suscriban. Forman parte de esta bonita familia que tanto quiero. Y pues, las fechas de campaña me van a cambiar. Porque ya estamos en otra zona. En otra casa. En otro lugar. Y pues, obviamente nos van a cambiar el calendario. De todo modo les voy a seguir compartiendo mis pedidos. Y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.